Padre Iri.com presenta El Evangelio del Día El Evangelio de San Mateo Después de la transfiguración, los discípulos le preguntaron a Jesús ¿Por qué los escribas dicen que es necesario que primero venga elías? Él respondió, Elías vendrá y restablecerá todo Pero yo les digo, Elías ya vino, mas no le reconocieron Sino que hicieron con él cuanto quisieron Del mismo modo, el Hijo del Hombre está por padecer a mano de ellos Entonces los discípulos entendieron que se refería a Juan el Bautista Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Mis hermanos, Elías es reconocido como el gran profeta del Antiguo Testamento Y en tiempos de Jesús en los que había una gran expectativa misiánica Se esperaba su retorno El episodio del Evangelio de hoy Es una de las pocas ocasiones en la que Jesús no critica a los escribas Sino que está de acuerdo con una de las interpretaciones que hacen de la escritura Elías era el profeta más importante del judaísmo De acuerdo con la tradición No había muerto sino que había sido arrebatado al cielo Muchos judíos esperaban su retorno personal antes de la venida del Mesías Y veían en Juan el Bautista la figura de ese Elías La predicación, la misión e incluso el martirio del Bautista Antes de la venida del Mesías Permite identificar a Jesús como ese Mesías anunciado y esperado Pero paradójicamente rechazado violentamente por quienes se creían más cercanos a Dios Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Señor los bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la eternidad Amén Feliz y bendecido día en el Señor La Virgen los acompaña hoy y siempre Amén